Y eso se acaba de caer, como es costumbre, pero ahora volverá a conectarse. Entonces, hoy en relación al proyecto que se está desarrollando en Colón Middle, que no queremos nombrar por no grabarlo en la clase del GoToMeeting, y en relación a todas las cosas que hemos estado hablando y que llevamos hablando durante estos días, hoy os queríamos enseñar, simplemente compartir con vosotros los enlaces para que los tengáis y explicaros un poco de qué va cada cosa, proyectos relacionados con la investigación desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la ecología, y sobre todo fusionando las dos problemáticas, o sea, problemas o conflictos relacionados con el medio ambiente que acaban generando en conflictos relacionados con los derechos humanos, madereras en todo el centro de Sudamérica, petróleo, etc., en las que hay desplazamientos civiles y en los que hay desapariciones de todos los que no quieren desplazarse. Y son proyectos que se basan en que la construcción y la arquitectura del proyecto, desde el comienzo, depende y se lleva a cabo utilizando asistencia de abogados y asistencia legal. Entonces, la articulación del proyecto, la arquitectura visual de la parte del desarrollo visual, multimedia, fotografía y vídeo son cosas súper interesantes porque ya son las técnicas y las formas de grabar, las formas del acercamiento visual fotográfico, ya dependen de limitaciones legales y de usos de los conceptos de la desobediencia civil también respecto al acceso de espacio, respecto al tratamiento y el desarrollo de los propios proyectos, que es brutal. Entonces, pensando en desarrollar el concepto del documental, lo que estábamos hablando antes, chicos, no sé si conocéis esta página o no sé si os la he mandado o no, thought maybe, que es una página financiada, os lo he puesto en el chat, ¿de acuerdo? Coger todas las cosas que veamos hoy en el chat porque no hemos hecho PAD. Ya os comenté que no se acostumbrase al tema de los PAD. Thought Maybe es una página web que financia la BBC de documentales gratuitos, todos relacionados con política, con derechos humanos, con sociedad, con formas de pensamiento nuevos y con ecología y filosofía que son brutales. Os diría que es uno de los archivos de cine documental gratuitos, más potentes y más increíbles que hay en el planeta. Realmente, cada uno de los que hay son putas obras maestras, no hay otra forma de decirlo. Adicción, publicidad, agricultura, alcae de animales, apartheid, inteligencia artificial, biometría, bancos, biotecnología, cerebro, cáncer, capitalismo, cibercultura, censura, CIA, infantil, armas químicas, si os ponéis a leer... ¡Ah! Que no estáis viendo mi pantalla, me cago en la puta. Ahora, vale, pues lo que os estaba diciendo. Esta es la página y aquí en Topics podéis ver que es como brutal. O sea, todos los movimientos sociales que están moviendo el mundo en este momento están representados a nivel de documental abierto, gratuito, libre en esta página. El único problema es que no tiene subtítulos. Pero bueno, no hay... Vamos, por si alguien... Hay algunas cosas en algunos documentales que son jodidas y sobre todo en los documentales en los que no hablan en inglés, pues ni en castellano, evidentemente para nosotros, pues te los puedes ver o hay cosas... Pero no hay subtítulos, no entiendo... Bueno, entiendo por qué no hacen subtítulos, porque subtitular es una puta pesadilla. Y os recomiendo... El enlace que os he mandado, o el enlace que os he mandado, es la biblioteca de Adam Curtis, que es uno de los documentalistas así más potentes que hay desde mi punto de vista, porque trabaja con vídeo de archivo, que es otra de las cosas que creo que es muy interesante que utilicéis y que empecéis a estudiar y que empecéis a plantearos dentro del desarrollo de vuestros proyectos, tanto en la parte de investigación, tanto como en la parte de materialización en documental. Lo que estábamos hablando hace 10 minutos, de cómo construir un documental sin grabar un documental que sea el típico documental de que va siguiendo una cuestión, etcétera, ¿no? Y Adam Curtis es el jefe de archivo de la BBC, lo que le da acceso a uno de los archivos así de vídeo más brutales del mundo. Y aquí tenéis todos sus docus, que todos son increíbles y todos están hechos él en casa y en su despacho, en un sótano oscuro, me imagino que tendrá con goteras en algún recoveco del Támesis debajo de la sede de la BBC. Y la forma en la que utiliza la imagen de archivo para articular los discursos y la forma en la que construye los documentales, por lo menos uno tenéis que ver para entender. Realmente es una forma, o sea, tiene una visión increíble respecto a la narrativa y respecto a la construcción de narrativas sin estar en el espacio. La idea del periodista y la idea del investigador paracaidista es algo que ya hemos estado hablando, que son cosas que ocurren pero que realmente la parte de la ética también tenemos que tenerla en cuenta. Entonces, sin más, simplemente si la conocíais, os recomiendo que veáis todos sus docus y si no conocíais esta página, pues es brutal. Es absolutamente brutal. No está Nicte hoy, que creo que acaba de escribir que no podía conectarse, pero respecto al tema de las herramientas accesibles para ginecología en zonas rurales en México, simplemente quería enseñarla las cámaras endoscópicas que al final es una de las herramientas de exploración básicas que se utilizan en ginecología y que es una herramienta también que tiene un nivel de accesibilidad bastante óptimo hoy en día en internet y que por 60-70 pavos, incluso en Europa, por ejemplo, en todos los LIDL las suele haber todos los años, por 60 pavos, 40-50 pavos una cámara endoscópica y si no, existen por 8-9 euros cámaras endoscópicas para el teléfono móvil que no funcionan igual que una cámara externa pero que también pueden ser bastante accesibles respecto a la idea de tener una herramienta para una exploración médica ginecológica en zonas rurales en las que no hay acceso a ningún otro tipo de tecnología. vale esto sí que os lo pongo esto os pongo el enlace, de acuerdo, live systems Sos y yo estábamos preparando también un pad, una lista con herramientas de trabajo que herramientas, me refiero a herramientas que tenéis que llevar en la bolsa, que deberíais de llevar en la bolsa en los momentos en los que estáis trabajando sobre el terreno pero bueno, como estamos así a mil cosas hemos pensado en ir haciendo así pequeñas introducciones con pequeños objetos día a día para que los tengáis en cuenta todo aplicado también, vamos a orientarlo a los dos proyectos, el de México y el de Colombia relacionados con los derechos humanos, relacionados con un nivel de peligrosidad bastante aceptable como para tenerlo en cuenta y una de las cosas dos de las cosas, bueno una, que realmente aquí está todo, pero una de las cosas que os quería comentar que es importante que penséis y que tengáis en cuenta y que poco a poco vayáis construyendo, vayáis mejorando sobre todo en sitios en los que es posible que haga falta es el tema del botiquín ¿vale? os he puesto os he puesto esta página que es, no porque nos vamos ya sabéis, no porque tampoco nos estén financiando pero que la verdad es que son es una empresa inglesa que son bastante potentes respecto a la creación de objetos de supervivencia y hay tres cosas básicas dentro de esto que os quería comentar así en un minuto os metéis en la web, echáis un vistazo y luego el tema del botiquín pues podéis buscarlo donde queráis podéis construirlo como queráis también en función de las necesidades que tengáis en cuenta que vais a necesitar y en función de la experiencia que vayáis adquiriendo yo recomiendo que estéis donde estéis en cualquier parte del mundo intentéis buscar básico cualquier curso gratuito que los hace la Cruz Roja los hace la Media Luna Roja los hace un montón de sitios de RCP y primeros auxilios básicos que es algo súper importante y que tengáis en cuenta los tres objetos básicos dentro de la medicina portátil que es el kit de supervivencia uy, el kit de supervivencia el botiquín el botiquín la manta de supervivencia y las pastillas o el equipo de purificación de agua ¿vale? aquí en esta propia web en la parte de botiquines pues tienen 50.000 tipos más grandes, más pequeños portátiles, impermeables lo que sea realmente el tema del botiquín es algo que podríamos estar como hablando muchísimo tiempo pero en situaciones en las que es muy posible que te acaben pegando un tiro o que estéis delante de una persona en la que le han pegado un tiro simplemente el tener una venda y tener una tener unas vendas unas gasas y una manta térmica que es algo que entra en un bolsillo o en una bolsita mínima de estas de plástico que podéis llevar escondillas en alguna de las bolsas de la cámara puede ser la diferencia de que esa persona muera o no entonces como estáis currando en sitios en los que esa posibilidad es real no quería dejar esta oportunidad simplemente en esta web tenéis tanto en o sea tenéis como los tres objetos y un montón de información para luego buscar cosas que que os interesen o encontrar las que más o menos os interesen ¿vale? para los que no la conocéis os dejo aquí el enlace de Lactipedia ¿de acuerdo? Lactipedia es una Wikipedia de proyectos de activismo relacionados con todos los tópicos en los que se puede desarrollar el activismo y su publicidad derechos animales arte y cultura ciudades derechos y libertades poder corporativo comunidad violencia doméstica educación medio ambiente salud inmigración LGTBQIA comida y agua trabajo medios de comunicación recursos naturales energía policía y prisiones política y gobierno religión revolución ciencia y tecnología sexo y género raza transporte violencia y guerra pobreza y multi use y simplemente es un espacio como la Wikipedia en la que podéis navegar al azar en el frontal yo ahora mismo estoy en el frontal descubriendo descubriendo proyectos o podéis buscar police and prisons así como como al azar podéis buscar por por tópicos y simplemente lo único que hay es un pequeño si hacemos clic en el en los proyectos simplemente hay un pequeño texto además limitadísimo puedes escribir 150 y 150 me parece que 400 palabras o 300 palabras y los enlaces a los proyectos ¿de acuerdo? entonces hay muchísimos proyectos todos los proyectos que hay son bastante potentes el 90% de esos proyectos son proyectos que están recibiendo una finanza en función de esos tópicos están recibiendo niveles de financiación bastante potentes y todos mezclan la imagen la fotografía y el vídeo con el desarrollo de actividades relacionadas con el activismo en función de esos tópicos entonces es es una web que deberíais de tener así como cabecera porque para la preparación de proyectos para la preparación de presentaciones y para el orden para organizar vuestros proyectos vuestras ideas y para buscar financiación para vuestros proyectos y vuestras ideas es súper útil que veáis pues el cómo se articulan los textos y cómo se articula el discurso de cada uno de los proyectos el cómo se articula la narrativa visual la narrativa fotografía cómo se articulan las webs cómo se articula la comunicación la accesibilidad las opciones de participación dentro de los proyectos etcétera ¿de acuerdo? si no conocíais esta web de verdad que tenéis que echarle un vistazo porque o sea suma todas las cosas que queréis hacer y todas las cosas de las que estamos hablando en cualquier tipo de en todos los campos además los que se puede desarrollar el activismo visual y la investigación ecoforense y de derechos humanos aunque esa palabra hemos quedado en que no no la tenemos que usar lo que pasa copiar 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 y pegar copiar y pegar luego le damos cuando acabe le damos una vuelta a Chema a la idea sobre la palabra de derechos humanos vale Úrsula Abieman os quería hablar ahora de cuatro proyectos cuatro proyectos increíbles relacionados con el activismo visual documental con la investigación ecoforense y derechos humanos dentro del terreno de lo documental además los cuatro dirigidos por mujeres absolutamente increíbles son 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 cuatro igual que la actipedia no es que sean proyectos sino que son archivos de varios proyectos y cada uno de esos proyectos que están en los archivos es absolutamente increíble y requieren realmente el que le dediquéis pues unos minutos en unos casos y más de unos minutos en otros pues para verlos enteros y para y para entenderlos completamente ¿de acuerdo? el primer proyecto vital es Geobodies que es de Úrsula Abieman que es una web que resume toda la vida de una tía absolutamente increíble dedicada así a un nivel de activismo bastante brutal y y y y y bueno pues si entráis en la web en Art and Videos Curatorial Project Book and Text o sea podéis navegar en un montón de o sea podéis navegar un montón de proyectos y ver cómo cómo desarrollan cómo desarrolla y cómo articula la narrativa en función de 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 cada uno de los proyectos esta tía ha trabajado tanto en ecología como en en o sea en ecología en prácticamente todo el mundo en guerras en o sea tiene a nivel de de ideas y a nivel de de tópicos dentro de ahí los enlaces no puedo verlos los enlaces si alguien los cuelga genial vale si no cuando empieces tu Soso no te preocupes que lo voy lo voy completando yo que los tengo no los voy a cerrar ah bueno ya lo sigo cerrando tarde bueno en la web podéis ver un montón de proyectos yo simplemente os quería presentar uno de los que para mí ha sido como una inspiración vital una inspiración vital real de hecho no se parece no se parece nada a The Color Mountain pero fue uno de los proyectos que nos que nos empujó a desarrollar el proyecto del vertedero como lo desarrollamos y una de las cosas que hace Úrsula Viemann que es increíble y que realmente fue esa motivación que os estaba diciendo que nos cambió la vida es el concepto de de dirigir o sea de gestionar equipos de trabajo multidisciplinares ¿de acuerdo? para conseguir desarrollar para conseguir desarrollar y finalizar los proyectos con un nivel de profundidad que como ya hemos hablado solos y solas no podemos desarrollar porque tiene lógica y ya no os hablo de trabajar por parejas o de trabajar en un equipo como si nos juntamos todas las personas que estamos aquí ahora mismo conectadas que todas estamos dentro del desarrollo audiovisual sino de generar equipos multidisciplinares desde el punto de vista del desarrollo o sea de audiovisual derecho biología medicina arquitectura geología etcétera etcétera este proyecto Forest Law es un proyecto que estuvieron desarrollando en la selva en el Amazonas ecuatoriano en unas zonas en las que Chevron y varias y varias compañías energéticas y mineras primero querían iniciar procesos de deforestación y luego empezar procesos de minería o de búsqueda de bueno de minería o de o de o de cultivo de o de cultivos transgénicos y y es un proyecto en el que ella comienza ni siquiera le voy a dar play ni siquiera le voy a enseñar nada en el que ella comienza trabajando como como fotógrafa documentalista entrevistando a los colectivos rurales de las zonas que se que se tenían que desplazar debido a estos procesos corporativos y y ella acaba creando un equipo y acaba creando equipos legales que generan una estrategia generan estrategias legales vinculadas a la desobediencia a la desobediencia civil y vinculadas al apoyo en al apoyarse en los vacíos legales respecto al concepto de respecto a los conceptos de los espacios naturales protegidos por flora o fauna que está en peligro de extinción para proteger espacios naturales mucho más abiertos entonces como no pueden detener a las compañías en este caso como las pueden detener de forma legal y como generando desobediencia civil o manifestaciones no están consiguiendo nada tampoco porque estas compañías contratan a paramilitares o a empresas de seguridad de mercenarios privados que asesinan o que generan desplazamientos forzosos en las zonas rurales lo que comienzan a hacer es trabajar con equipos de abogados con equipos de arqueólogos y con equipos de biólogos para encontrar y para generar un mapa de especies en peligro de extinción y presionar al gobierno ecuatoriano y presionar a Naciones Unidas no obviando el tema de las compañías y de las corporaciones que quieren trabajar en estas zonas y centrando y desviando toda la atención en que hay especies naturales que hay que proteger como haciendo jiu-jitsu legal que es bastante suelen ser como situaciones suelen ser como excusas bastante potentes ahora no sé dónde los yanquis han hecho como algo parecido en no sé qué montañas de Nevada con unas águilas que se iba a hacer fracking y han conseguido que no se hiciese fracking porque han conseguido encontrar que hay unos polluelos de unas águilas que están protegidas que anían allí y por ley hay que expandir o sea no se puede trabajar en esas zonas etcétera entonces si le echáis un vistazo a todos los proyectos tanto en o sea en Palestina en Irak en Europa en Centroamérica Sudamérica en América del Norte en Rusia tiene un montón de sitios en el Ártico todo se basa en cambiar el punto de atención del conflicto que está ocurriendo realmente para generar un conflicto alternativo que sí que está regulado y empujar la regulación de ese subconflicto para que ampare a las personas que están sufriendo el conflicto primario ¿de acuerdo? podríamos decir que es un genera proyectos de neurohacking así bastante potentes y lo que mola es que todos sus documentales y todas sus quizás documentales es la creación y los procesos y la creación de estas estrategias entonces pues a nivel claro son los documentales y los proyectos son son brutales otra artistas bastante increíbles es Tania Bruguera os pongo aquí la web ahí tenéis varias está justo el enlace de este proyecto del que os quería hablar pero el proyecto es Inmigrant Movement Internacional y este os lo copio y os lo pego aquí que ahora la verdad es que están teniendo así bastante problemas de financiación pero que están funcionando vale y y es 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 artista visual artista performantor o como se diga esa palabra ahí no conseguí tampoco decirla es como metacrilato lo he dicho bien me cuesta muchísimo esa palabra y y en este proyecto lo que hace es sobre todo enfocándolo a los procesos migratorios de todo centro sudamérica hacia américa del norte performer gracias eso no lo sabía Maxine pero bueno no lo comentaremos no lo comentaremos es que escribir mensajes hasta mensajes privados pero lo que hace en este proyecto es generar crear una oficina en Estados Unidos y como os estaba diciendo igual que Ursula Biemann no trabajar gestionando y produciendo directamente audiovisualmente o a nivel artístico o a nivel de investigación en ningún tipo de material sino gestionar esa asistencia multidisciplinar en una oficina que ofrece recursos legales recursos educativos recursos médicos y recursos de inteligencia social y burocrática a personas migrantes que accedan a Estados Unidos para ayudarles a saltarse toda la normativa legal nacional de Estados Unidos respecto a los papeles y a la nacionalidad entonces vuelve a ser como un proyecto social un proyecto activista que vuelve a depender de la acción de la acción y de la asistencia de colectivos de la abogacía y trabajando con leyes directamente y trabajando con la idea de saltarse esas leyes o aprovechar los vacíos legales respecto a X cuestiones en función de lo que se esté trabajando ¿de acuerdo? Tony Hawk el skateboarder no sé si lo he dicho bien tiene una frase que es brutal que es una fiesta no es una fiesta hasta que todo el mundo lleva casco y necesita abogado aplicarlo a vuestros proyectos y conseguiréis o que os maten o grandes proyectos otro proyectazo así bastante bastante tremendo copio y pego es misland mine en inglés es bueno spanish indies y es un proyecto es un proyecto creado por activistas angoleñas psicólogas que es que es brutal y volvemos y volvemos otra vez al uso de la imagen para la construcción de un proyecto activista y al uso de la imagen junto a otra disciplina que como en este caso la psicología en vez del derecho que nos rodea constantemente y que podríamos decir que es una de las disciplinas así básicas y primarias del sistema y que se trata de con el proyecto lo que intentan es dar apoyo psicológico a todas las mujeres que han sufrido amputaciones en Angola y en todo el cuerno de África por minas o que han sufrido amputaciones porque las guerrillas o la guerra les han cortado un brazo o una pierna entonces generan respecto a la recuperación de la autoestima y respecto a la eliminación de los estigmas han creado el Miss Landmile que es como un festival de belleza en el que solo pueden participar mujeres que han sufrido amputaciones en guerras en África y alrededor de este festival y de estos falsos concursos de belleza porque todas las modelos son activistas generan una excusa para que otras mujeres que han sufrido el mismo problema y que no tienen ningún sitio ni a nadie al que acudir acuden a estos festivales y en estos festivales de forma encubierta o como excusa reciben información respecto a apoyo psicológico información respecto a apoyo social están en contacto con otras mujeres que han sufrido el mismo el mismo que están sufriendo el mismo conflicto y que además y además consiguen evitar una de las cuestiones que nos comentaba Nicte respecto a la ginecología en su proyecto en México es que consiguen evitar que los maridos las nieguen el acceso a esa información porque no es que vayan a hablar con un psicólogo o no es que vayan a hablar con otro hombre o con otra mujer respecto a su problema sino que van a un concurso de belleza entonces es como algo que haría una mujer normal en una situación normal y que se utiliza para construir una tapadera como excusa social para crear reuniones a mí esto me parece jodidamente increíble jodidamente increíble y a nivel de concienciación y de divulgación en el uso de la imagen es es bastante bastante brutal la penúltima la penúltima ayer la definí como estás increíble Heather Dewey Harburg es indefinible así que no perdamos el tiempo en buscar qué es a lo que se dedica o qué es lo que está haciendo pero tiene una pedrada guapa así pero guapa guapa tiene así tiene una visión extrema podríamos decir que todo su trabajo y toda su investigación visual y además es una tía que empieza como fotógrafa y documentalista como todas las personas que estamos aquí sí o una de sus disciplinas es la imagen gira en torno a la idea de la vigilancia biológica y de la vigilancia genética hemos estado hablando de los datos online hemos estado hablando de la información online y de la información personal y de todos bancarios y de todos los tipos de sentidos que volcamos en la red y su trabajo y su investigación y todos sus proyectos gira en torno a la investigación de el uso de la información biológica y la formación genética y la información que se obtiene a través de pruebas médicas pues para la generación para la creación de estadísticas para la creación de perfiles por parte del sistema por parte del estado y por parte de las farmacéuticas entonces en la web tenéis un montón de proyectos manifiestos acciones etcétera bastante bastante potentes y uno de uno de los proyectos más potentes que tiene es Strangers Visions en el que como os he dicho antes os cuento así rapidísimo para que porque ahora os quería enseñar una cosa técnica y lo que tenéis tenéis que echarle un vistazo y tenéis que verlo vosotros pero lo que hace es que con la ayuda de la policía de Toronto con la ayuda de varias facultades yankees canadienses así potentes con la ayuda de la NASA con financiación de la BBC de la CNN del Boston Globe del New York Times de o sea como o sea la tía consiguiendo panoja es una crack crea este proyecto Stranger Visions en el que imprime rostros con impresoras en 3D y esos rostros son el resultado de análisis son interpretaciones ella recoge muestras genéticas de objetos que nosotros abandonamos comúnmente en la calle y con rastro genético nuestro quiero decir cabello saliva estáis viendo mi pantalla si no estaríais flipando cabello saliva en un cigarrillo cigarrillo más el cigarrillo es como lo más común chicle cigarro bueno etcétera que se va encontrando al azar o que va buscando en espacios públicos y con la ayuda de todas las instituciones y con un programa de la policía canadiense el FBI y la NASA a través de el análisis genético se pueden calcular porcentajes que según ellos llegan hasta el 90 80-90% de éxito para crear una simulación de cómo es el rostro o cómo es la imagen del rostro de la persona que ha dejado atrás ese rastro genético ¿de acuerdo? no es el rostro exacto pero pero el porcentaje en sí mismo es bastante tremendo vosotros equipo Colombia podríamos decirlo así esta parte también del uso genético y de material genético de pruebas genéticas es súper interesante y además a nivel de concienciación joder es muy guapo ella genera esto lo hace al azar y luego tiene otro proyecto trampa que a mí me parece brutal que es el el ADN spoofing o como se o es como se quiera pronunciar esto y es genera en centros comerciales y en y en galerías y museos performance que supuestamente son pruebas de cosméticos para mujeres y a través de la interacción que tiene la persona que está dando a probar ese cosmético con la persona que prueba ese cosmético pues consigue muestras de ADN con las que luego trabaja y con las que luego se reinterpretan de forma que genera circuitos en el museo en el que tú cuando entras en un espacio pues te ofrecen probar un pintalabios o lo que sea recogen una muestra genética y cuando sales a la salida del espacio en el que estabas pues te dan o tu o tu genoma humano o en función de esa muestra genética pues te dicen las posibilidades que tienes de morir por X enfermedades entonces igual que hemos insistido en la en la en la en la en que hemos insistido en la seguridad online la seguridad analógica también es bastante importante y luego el uso de este tipo de información para la creación de proyectos es es bastante es bastante guay no sé si os habéis leído ya para acabar el libro de Human Hacking ti 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 increíble el de Social Engineering pero pero os vuelvo a insistir que es brutal es brutal o sea os va a cambiar la forma de ver la vida una de las cuestiones básicas que tenéis que tener en cuenta es que los casos judiciales y los casos policiales se construyen hacia atrás nosotros pensar en un capítulo de CSI que imagino que todas hemos visto uno y pensar en cómo reconstruyen los sucesos hacia atrás para 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 articular una historia que en un momento dado un policía cuando llega a la escena del crimen no conoce en CSI y en la televisión excepto en la serie en la que son policías corruptos todos los casos policiales salen de puta madre y siempre pillan a todos los a todos los malos y exculpan a las personas que habían sido culpadas inocentemente la vida real no es así y cuando una policía empieza a construir un cuerpo policial corrupto como puede ser en alto grado de posibilidades la policía de todo el mundo pero en Colombia por ejemplo en este caso pues con altos grados comienza a construir un caso policial es muy fácil que esa construcción hacia atrás la basen en pruebas circunstanciales que suman o que empujan para crear una dialéctica que genera una duda razonable dudas pruebas circunstanciales me refiero a que estéis en X sitio si os grave una cámara de seguridad me refiero a que cojáis un vaso de agua de cristal dejéis vuestras huellas y luego cualquier hijo de puta o cualquier hija de puta coja ese vaso de agua y lo lleve a un sitio en el que se ha cometido un crimen y digan que vosotros fuisteis lo que lo hicisteis ¿de acuerdo? entonces igual que no os voy a decir ni vamos a hablar de los condones y de que hay que usar condones y que hay que usar preservativos en determinados casos tenéis que tener mucho cuidado con ciertos rastros que dejéis y en otros muchos casos y siempre que sea posible que no llame mucho la atención pues hay que utilizar guantes de látex también ¿de acuerdo? llevar siempre el condones en la cartera pues si vais a follar y guantes de látex pues si vais a matar a alguien y para acabar y para acabar para acabar ping visualizing palestine hemos estado hablando igual que el otro día hablamos de la idea de usar los videojuegos como como gancho para conseguir financiación conseguir becas para la creación de proyectos otra de las cosas que tenéis que trabajar y que tenéis que pensar respecto a los proyectos que estamos viendo y que están surgiendo durante estos meses y de los que estamos debatiendo es la parte del orden de la parte de la presentación del proyecto respecto a la a buscar financiación y respecto a la comunicación entre entre vosotros entre vuestro proyecto y entre las personas que 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 tienen que que tienen que daros la pasta entonces yo os quería enseñar voy a ir enseñando así también pequeños proyectos relacionados con el diseño o sea con diseño vale y con con diseño aplicado a la a la simplificación de ideas y al y al orden a la ordenación de ideas complejas relacionadas con proyectos sociales con proyectos de investigación y con proyectos visuales de acuerdo para que también tengáis esos referentes y a la hora de preparar vuestras presentaciones webs pdf para mandar a convocatorias etcétera los tengáis en cuenta y uno de los o sea una una de las webs que que yo uso como referencia para ayudarme a ver cómo ellos ordenan ideas y conceptos de forma simple en en un solo folio es es este proyecto que es Visualizing Palestine que es un grupo de activistas que generan pues carteles generan carteles y publicidad en o sea posters y tarjetas y postales en los que simplifican y en los que están intentando a través de la creación de una sola viñeta bueno al uso de un solo o sea de un solo folio de una sola cara el simplificar cuáles son o sea cuáles son las razones reales por las que el gobierno israelí está acabando con la con la población y con el pueblo palestino y cómo lo está haciendo desde el punto de vista o sea desde el punto de vista de las armas bueno a la hora de gestión y de orden de ideas y de presentación y de planificación de ideas y de simplificación de ideas en espacio reducido joder que no me salía la expresión son brutales entonces os recomiendo que le echéis un vistazo porque uno de los problemas que os vais a encontrar cuando estéis buscando financiación y cuando estéis preparando un pdf para enviarle un proyecto es que tenéis que intentar resumir en cinco putas páginas una cantidad de ideas y de intereses y de intenciones y de voluntades que tenéis que son brutales ¿no? y muchas veces los proyectos no conseguir la financiación no porque no la merezcan no porque no sean suficientemente buenos sino porque esa comunicación y ese diseño de esa comunicación no es lo suficientemente eficaz y estos son bastante potentes porque si os leéis los carteles utilizando 50 palabras generan una profundidad y un recorrido bastante increíble y dicho esto hoy como 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 hoy estoy viendo el chocolate Ritter Sport chocolate blanco con avellanas que en cuanto acabe me lo voy a comer porque creo que llevo 56 minutos hablando sin despidiar hoy os queríamos enseñar una herramienta online o sea de seguridad online también muy sencillita muy fácil de usar y muy útil que es el Veracrip que es una herramienta para que encriptéis para encriptar discos duros externos para encriptar pendrives o para encriptar para encriptar para encriptar carpetas dentro de dentro de vuestro escritorio dentro de vuestro ordenador de forma que si alguien consigue descifrar la contraseña de acceso a vuestro ordenador que esto no hemos hablado pero que tenéis un portátil tenéis que ponerle inmediatamente una contraseña de en cuanto abras la tapita que aparezca contraseña de acuerdo aunque lo uséis en casa o sea incluso usándolo en casa pero bueno el portátil al final lo lleváis a un sitio o otro y esa parte de protección analógica de poner una contraseña de acceso al ordenador es básica y que la contraseña no sea mamá papá o el nombre de vuestras parejas y y el veracrypt lleva más allá este concepto de acuerdo ayudándose a encriptar y a proteger bajo una contraseña carpetas específicas dentro del ordenador dentro de un pendrive pendrives completos o discos duros externos así que dicho esto os dejo aquí en el chat el pad en el que he ido colgando los enlaces de que ha ido hablando Arturo y además ahí tenéis para vuestras respectivas plataformas los enlaces de descarga directa de entrad mejor al pad porque ahí os he colgado para Windows para Mac y para Linux y además ya os he puesto para las de Mac lo vais a ver tenéis que instalar una cosa que se llama OXFUSE me parece OX OXFUSE sí OXFUSE es muy sencillito entráis al enlace lo descargáis instaláis el programita y después instaláis el Veracrypt si no nos va nos va a dejar el resto no deberíais tener problemas si tenéis Windows o Linux descargando clicando en esos enlaces ya os debería descargar el paquete en cualquier caso voy a ir haciéndolo en realidad lo va a ir haciendo Arturo porque yo estoy conectado desde mi teléfono y como esto se está grabando después podréis verlo de nuevo el pad no funciona lo digo porque generalmente esto lo hacemos como lo hemos hecho el sábado pues lo vamos haciendo las clases técnicas de los sábados pues cada 15 días nos vamos a ir juntando y veremos algunas herramientas pero haciéndolo pues todas las que estemos en la sala de acuerdo de tal manera que al final de la clase pues habéis hecho al menos una vez pues en este caso una carpeta una carpeta cifrada el pad no funciona eso se el pad no funciona que extraño yo ya hice hace unos días una memoria USB cifrada perfecto bien Jaime el pad no funciona y al abrir tiene algún espacio o algo así porque puede ser algo de esto es el pad es este ah tiene que llevar una P después de ORG slash P slash notas ecoforense vale muy bien Ari nos vemos nos vamos viendo vamos hablando de las cositas Ari estuvo el sábado y por ende ya sabe hacer carpetitas cifradas si queréis vamos empezando el pad entendisteis esto que he dicho este pad que es no yo no lo entendí la verdad mira https dos puntos barra barra pad punto public lab punto rg slash hay falta una P de palencia y otro slash y después ya es notas ecoforense si alguien lo puede escribir aquí porque yo estoy con el teléfono no sé si lo habéis entendido después de ORG slash P slash ok de acuerdo porque ahí ya están y ahí están todos los proyectos perfecto muy bien ahí arribita tenéis los enlaces para descargar el software entonces yo le voy a ir dando las indicaciones a Arturito y él lo va a ir haciendo ahí de acuerdo lo vamos a ir haciendo despacito para que lo podáis y si queréis haciendo preguntas y tomando notas pero veréis que esto es muy sencillo os explico la aplicación cómo funciona o sea qué es lo que vamos a hacer y la potencialidad que tiene ¿no? esta es una manera de cifrar probablemente la más sencilla que hay ¿de acuerdo? cómo funciona es que lo que vamos a hacer es un contenedor dentro de nuestro disco duro de la computadora en este caso y le vamos a decir que pese una serie de megas que tenga una capacidad ¿vale? para nosotros poder ir metiéndole pues material sean vídeos sean documentos o cualquier tipo de o cualquier tipo de material digital si lo vas abriendo Arturete el veracrip sí el veracrip yo esto hace 180 años que lo abro esto hace 180 años bueno pues eso ahora lo vamos a hacer de nuevo la primera vez que abrís el programa no se os va a abrir así ¿de acuerdo? se abrirá si tú le clicas en voy a hacer el proceso ¿de acuerdo? y al final si queréis pues o me vais haciendo preguntas durante el proceso pero vamos al final si queda alguna duda lo digo porque es bastante sencillo ¿de acuerdo? pues lo comentamos o me interrumpís ¿de acuerdo? pero igualmente cuando lo abráis se abrirá con el cuadro de diálogo que se nos va a abrir cuando pinchemos en cualquier caso para crear una nueva carpeta que decidís hacer pues create volume ¿de acuerdo? pínchale ahí Arturo en create volume ¿me escuchas? sí ok vale esta carpeta que crearemos le vamos a dar un password ¿de acuerdo? los passwords como decía Arturo es importante que sean y en esto soy un poco más específico que sean fuertes que sean un poco largos que tengan más de 10 o 12 caracteres por lo menos menos y que tengan alguna mayúscula alguna minúscula algún símbolo ¿de acuerdo? y que no sean pues que no relacionen a vosotros con esa palabra porque obtener información de vosotros es muy sencillo dada la cantidad de información que soltamos en las redes sociales solo pensando en las redes sociales ¿de acuerdo? en el Facebook y en el Twitter ¿no? la cantidad de información nuestra y sobre todo la cantidad de información que dan todos quienes nos rodean ¿de acuerdo? entonces las passwords a poder ser para los puntos más donde recuperáis las claves del resto de servicios que generalmente son las cuentas de correo procurar que tengan claves distintas ¿vale? y un poquito fuertes en este caso yo siempre recomiendo al principio cuando empezamos a cambiar a tener más de una password para todos los servicios ¿de acuerdo? porque esto lo hemos hecho todos cuesta y nos olvidamos entonces mi recomendación es siempre anotarlas ¿de acuerdo? si os hacéis un volumen cifrado en el que vais a guardar unos documentos porque queréis mantenerlos seguros que pueden ser pues vuestro pasaporte vuestro DNI y dos o tres documentos así que tenéis digitalizados dentro de la computadora pues mejor tenerlos en una carpeta este tipo os recomiendo que anotéis las claves ¿de acuerdo? porque luego uno se olvida y la información si se pierde la password no hay manera de recuperar ¿de acuerdo? como yo por ejemplo que estoy compartiendo la pantalla si perdemos la clave o la llave de cifrado ya veremos más adelante otro tipo de cifrados que hay pues no hay marcha atrás entonces Arturo abre un documentito de texto que así también nos será más rápido hacer todo este proceso y en cualquier caso os recomiendo abre el text edit que es ligerito el text edit mejor y os recomiendo que anotéis también en papel que dupliquéis el papel y tengáis passwords un poco fuertes para las cosas más sensibles ¿de acuerdo? entonces cuando abrís el programa por primera vez se os abrirá con este cuadro de diálogo que pone Veracrete Volume Creation Wizard y que es ese password aunque parece muy fuerte no es tan fuerte ese parece tan fuerte pero no es tan fuerte ese parece más fuerte mucho mucho más pero no es tanto tanto ah no pero que tengo que hacer el password no 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 tienes que darle a Veracrypt vete al Veracrypt ahora estaba escribiendo algo para guardar el text ah no no ah ok ok perfecto el texto será para anotar el texto será para anotar la password que vamos a dar a este volumen de acuerdo no 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 será para eso estabas hablando y me he dado cuenta de que yo estaba compartiendo mi escritorio con todas las notas adhesivas con todas las contraseñas de todas las movidas oh nice muy bien podéis entrar en fenomenal aunque no vais a encontrar nada así que por eso no me preocupa tampoco entonces Arturo clica sobre sobre Veracrypt ok entonces se os abrirá con este cuadro de diálogo en el que os da dos opciones el primero y ya viene marcado es crear un contenedor un contenedor cifrado que es lo que vamos a hacer y la otra opción sería por si queréis cifrar todo un pendrive o todo un disco duro de acuerdo en principio ya os digo yo pues tengo un disco duro que lo tengo cifrado con esto con todo entero pero lo uso sobre todo para tener una un par de gigas en cualquier disco cifradas de acuerdo en las que en cualquier momento en ese dispositivo le puedo meter el material y sé que ahí está seguro en cualquier caso clicas en next Arturo y nos da una nos vuelve a preguntar qué es lo que queremos hacer y nos dice la primera opción un volumen un contenedor estándar o un contenedor oculto en este caso vamos a hacer el contenedor estándar de acuerdo pero Veracrypt utiliza un tipo de cifrado además que se llama este ganográfico y que permite ocultar la información de acuerdo nos permitiría generar una carpeta como para que nos entendamos y para no profundizar mucho con un doble fondo me acuerdo una carpeta que si fuera una caja con doble fondo en la que si alguien la abre dice aquí hay espacio para meter cinco litros ¿vale? y no hay nada pero sin embargo tiene un pequeño doble fondo ¿sabes? en el que está metida la información y que no se puede ver al abrirlo esto también tiene una serie de problemas de cara si por una orden judicial tú tienes que dar el password no hay manera de si tú bueno no me voy a liar no me voy a liar porque es muy sencillo de hacer y esto es un poco complejo en cualquier caso si queréis os paso el problema que hay con la esteganografía ¿de acuerdo? o sea es muy interesante poder ocultarlas pero según en qué jurisdicciones puede ser un problema dejémoslo ahí entonces volume location aquí lo que nos pregunta es nos dice dónde quieres guardarlo y qué nombre va a tener ¿de acuerdo? pincha en select file que es un poco engañoso y el sábado tuvimos un problema con esto porque parece como que tienes que elegir un archivo que hay en tu computadora pero mira dale el escritorio para tenerlo a mano selecciona escritorio y en save us dale el nombre ponle pues veracrypt test vaya nos está preguntando entonces donde lo vamos a almacenar donde va a generar este volumen ¿de acuerdo? test ok save y dale a next muy bien ya nos dice pues eso nos da a elegir el tipo de cifrado que queremos darle a esta carpeta contenedora sin entrar a los detalles de qué de qué tipo es de cifrado clica sobre AES donde pone AES si es el favor arriba y ahí nos da unas opciones AES son son tipos algoritmos de cifrado contendernos AES Serpent Tufis Camellia Cusinich para gustos hay colores a mí la recomendación que se me ha hecho es que siempre hacemos AES Tufis Serpent lo que hace es un cifrado con el tipo de cifrado Serpent otro cifrado con Tufis y el último exterior digamos con AES de acuerdo elegimos ese en cualquier caso esto siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de que estamos generando un espacio para guardar cosas pues si se nos rompe el disco duro la RAM y hay que llevar el disco duro a reparar pues el tío que está allí no tenga acceso a esos 4 o 5 documentos que tenemos ahí guardados y que pueden ser un poco comprometedores o es decir no estamos hablando aquí de que nuestro oponente es la NSA ni el Centro Nacional de Inteligencia de acuerdo pero bueno hay distintos tipos de cifrado y yo en principio opero con lo que me han dicho gente de Tactical Tech que es usar este de acuerdo y abajo pone Hash Algorithm ahí no hay que tocarle siguiente pulsamos Next entonces aquí ya nos pregunta de que tamaño queremos crear este volumen para hacerlo ahora rápido lo vamos a hacer de 5 megas le das ahí le pones 5 de acuerdo ahí nos dice que el espacio en su disco ahora mismo es de 60 yo recomiendo que si tenéis espacio pues os hagáis 1 o 2 gigas en el disco por lo menos o si podéis hacer 5 por si de repente tenéis que meter un bruto de un vídeo que pesa 3 gigas y algo que se yo una entrevista a una persona pues que se tiene que guardar con seguridad es un archivo muy gordo pues tener un pequeñito espacio ahora lo haremos así para que sea más rápido le das a click Next y ahora es cuando viene el cuando tú te vas al documento de texto al TextEdit y anotas una clave que sea pues una úsala ¿cómo cómo cómo? úsala grande yo que sé una frase con cuatro palabras úsala very strong o no la uses lo suyo sería que llevase algún número bueno ahora para hacerlo podéis click o hacer una búsqueda en cualquier buscador de internet y poner password checker no sé si lo hicimos en alguna de las de las sesiones pero bueno password checker y meted un password parecido al que tenéis ¿vale? y cuando queráis probar una password pues veréis que cinco palabras seguidas que sean en un par de idiomas con algunas mayúsculas da una fortaleza de la clave muy muy grande ¿de acuerdo? por ejemplo cogemos me gusta banana split para hacer eso uno la ponemos aquí fantástico y tardarían 122 no million years ¿qué tipo de medidas es? no million years está muy bien está muy bien entonces bien pues ya veis que una password así no es tan difícil de recordar ¿de acuerdo? ya ni me acuerdo como era pero algo me gusta la banana no sé uno y una me gusta la banana split para cenar uno claro ponle un asterisco y una y un arroba y eso ya serán 500.000 nonillions ¿no? ¿cuántos son nonillions? ya que sé yo no sé si alguien en la sala lo sabe pero bueno vete dándole y luego comprobamos más el password porque ahora hay un proceso en el que se tiene que quedar la máquina trabajando sola password la pegas pamba pamba la pegué pero no aparece ok la pegaste pero no aparece ok se ve que a lo mejor no estoy muy seguro yo de eso no estoy muy seguro no intenta copiarla otra vez y pegarla con un botón derecho no se puede puede ser que no se pueda sí es probable que no deje copiarla y pegarla esto no está bien en realidad with password can be found a ver la escribo la escribo escríbela joder pero si me equivoco pero el tema es no fallar luego ponle display password para comprobar que lo has escrito bien teniendo en cuenta que tengo un nivel de dislexia aguda bastante potente mira dale a display password clican ahí en el ah así vamos sobre el centro me gusta banana porque si tengo que escribir ah mira mira ahí estaban ahí estaban sí que las pedí ok pues next ahora le das a next exacto next dice el tipo de formato no sé si estáis muy al día en tipos de formate o de discos o de pendrives en cualquier caso lo digo así rapidito el FAT es el más común y es el sistema de formato para discos y de almacenamiento sistemas de almacenamiento que es decir es cualquier cualquier plataforma cualquier computadora teniendo el sistema operativo que tenga sea Linux Windows o Mac lo lee de acuerdo pero tiene una limitación y es que no permite archivos de más de 4 gigas y media creo 4 gigas 20 alrededor de más de 4 gigas los FAT dan problemas luego da el Mac OS que es el de Mac OS y perdóname ahí no da más porque Linux da otros claro el Veracrypt que tengo yo da otros 4 o 5 formatos más que son de Linux pero bueno déjalo en FAT que es el más común y le das a next entonces ahora dice importante move your mouse es decir mueve tu ratón tan aleatoriamente como sea posible dentro de esta ventana lo más que la muevas mejor mira si te fijas cuando lo mueves esa barrita azul va más rápido muevelo rápido ves vale y ahora te tienes que quedar así un ratito hasta que lleguemos hasta allá arriba si mientras tanto antes de nada haz una parada en tu movimiento mira mira haz una parada en tu movimiento y clica en show arriba pone random pool show click ok esto está generando el pool de cifrado bueno sin entrar a tecnicismos pasa una cosa y es que las computadoras que son muy buenas haciendo muchas cosas no son tan buenas en cuanto a aleatoriedad cuando a una computadora se le dice que dé una secuencia de números aleatorios por hs o por bs acaba teniendo un patrón de acuerdo para que nos entendamos y muy a lo bestia usa el algoritmo de la posición de un ratón que bueno exactamente muchas muchas herramientas de cifrado esta o la o el kipas que lo veremos uno de estos sábados en un momento determinado te piden que muevas el ratón dentro de un cuadrado para dar aleatoriedad a una secuencia de números que está generando por detrás de acuerdo entonces nada hay que estar haciéndolo un ratito como Arturo tiene una máquina así potente y mueve el dedo rapidísimo sobre el cuadrado cuando cuando haya acabado sobre el papel de fumar también porque eres escriba dices escribe sobre papel de arroz ahora es que estoy con el electrónico entonces ya casi estamos acabando dale dale ahí esprint muy bien y ya le das a format ¿sí? ahí está perfecto please wait may take a long time bueno esto dice que va a llevar mucho pero como son solo 5 megas lo va a hacer medio rápido seguro y boom sale el cuadro de diálogo con que el Veracrypt Volume ha sido creado entonces una vez que lo tenemos creado lo que hacemos es cerrar ese cuadro de diálogo exit cancel cancel close ok y tenemos sí y tenemos la interfaz la interfaz para usar el Veracrypt digamos ah vale vale como veis en el lateral izquierdo dice slot 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 64 me parece que tiene sí y entonces esto nos permite este es el lugar donde vamos a montar los volúmenes es decir el archivo que hemos creado ahora el contenedor que hemos creado para abrirlo necesitamos el Veracrypt obviamente ¿no? que es una aplicación que podéis tener en el pendrive que lo podéis tiene versión portable que no requiere instalación entonces os permitiría llevarlo en un pendrive con vuestro archivo ¿no? y abrirlo en cualquier lado pero bueno ¿cómo funciona? nosotros tenemos que elegir uno de los puntos se llaman puntos de montaje ¿de acuerdo? dame un minuto que voy a ir a armear ok os explico el funcionamiento igualmente esto se comporta como una imagen de disco las de Mac probablemente me entendéis las de Windows no sé si tanto porque no sé cómo es el tema de los DMGs o los .img son archivos que se comportan como un DVD o como un pendrive o como un disco cuando cuando le clicas encima lo que hace es montar una imagen como si fuese o sea una entradita como si fuese un pendrive en el gestor de archivos en Windows no tengo muy claro cómo es pero todos tenéis más o menos presente el gestor de archivos aquí de Arturo ahora lo vamos a ver cuando lo monte ¿de acuerdo? pero se comporta como un disco hay que montarlo y desmontarlo ¿de acuerdo? no es una que la carpeta está cifrada le clicas encima y metes la password sino que tienes que venir aquí seleccionar un punto de montaje con lo cual podríamos tener hasta 64 distintos archivos cifrados abiertos pero bueno se clica encima y se le daría a Mount a ver cuando venga Arturito lo vemos pero como veis esto no tiene ninguna dificultad no sé si estáis por ahí alguien intentándolo o no pero bueno entonces ahí Arturo ahora le clicas sobre el slot 1 por ejemplo estoy ¿sí? ¿sí? ok y después le das abajo al botón azul Mount no Volume Selected ah perdón perdón no ha sido tú he sido yo perdón clic tienes que darle a Select File a la derecha Select File vas al Desktop que es donde lo creamos exacto y le das a Open y ahora sí le das a Mount metes esa maravillosa password ok ahí está y ahí dice Volume Users MacBook Texto Veracrypt y dice está montado en las de Mac lo interpretáis Volumes No Name entonces ahora va a ser el Finder lo que os estaba explicando antes o sea creó el ¿cómo? que creó un no abre una carpeta del Finder y muéstranos la que no sé si la tienes de lado ah ok vale mira lo podéis ver ahí montado exacto lo que os decía antes le estaba explicando antes a Arturo que se comporta como un disco ¿de acuerdo? el archivo cuando lo monta hay que montarlo y desmontarlo como si fuese un disco duro o un pendrive o un DVD ¿de acuerdo? entonces ahora que está abierto para meter archivos dentro solo hay que clicar en No Name obviamente y dentro pues puedes generar una carpeta o echarle dentro un archivo carpeta nueva ¿de acuerdo? X puedes salvar si quieres el archivo ese que estaba con la clave por guardarle algo dentro ¿no? y lo tiras ahí dentro lo mismo para ok guardar y entonces a la hora de guardar pues lo eliges ahí y ahí lo tienes ¿de acuerdo? vale entonces esto lo que sí que tenéis que recordar es que se comporta como un disco pero hay que montarlo y desmontarlo desde Veracrypt ¿de acuerdo? no se puede darle al botón de Eject que tiene No Name ahora mismo ¿vale? sino que hay que venir al Veracrypt clicar sobre el volumen que queremos desmontar que en este caso ya está clicado y darle abajo que el botón de Mount pone Dismount le das y como veis a la derecha No Name a ver dale sí está saliendo está saliendo ok está saliendo es que porque en realidad yeah vale el Finder se ha ido abre el Finder para que vean que no está en el Finder ya más abre una ventana en el Finder se ha desmontado ¿de acuerdo? entonces con esto lo que os digo podéis tener vuestro carpetita ahí en la computadora o en un pendrive que sabéis que tenéis ahí un par de gigas cifradas que se pueden abrir con un programa que es multiplataforma es decir en cualquier computadora de cualquier colega podéis descargarlo y abrir vuestro pendrive que está cifrado sí y el rastro entonces el rastro que me queda a mí visualmente ahora en el escritorio por ejemplo sería este archivo que tengo aquí seleccionado ¿no? esta hoja en blanco como el rastro visual ¿qué quieres decir? o sea yo entro en mi escritorio si entro yo en mi escritorio para identificar dónde está la carpeta cifrada el archivo el archivo es esta página en blanco enséñamelo porque es que no lo estoy ah está ahí vale mira exacto una cosa que tiene Veracryptest ok una cosa particular es que tú ahora por ejemplo si le pones renombra ese archivo dale a renombrar y ponle .pdf ah lo camufla si si no me equivoco o sea ahí está vale a ver y ahora entonces si le pones qué sé yo pues ya sabes cualquier cosa de esas que vemos nosotros el revista más allá misterios misterios en la cripta milenio cualquier cosa inscripción milenio inscripción inscripción milenio 3 punto pdf bueno pero habéis visto que le ha puesto luego el pdf le podéis poner un punto o sea os recomiendo que le deis la terminación en función del peso es decir y que os recomiendo también que hagáis carpetas que tengan pesos parecidos a tipos de archivos me explico si hacéis una carpeta de 5 megas dale perdona dale un punto pdf o darle un punto txt de acuerdo si hacéis una carpeta para meter de 4 gigas pues ponedle el nombre de una película o el nombre de algo pues yo 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 tengo alguna bueno ahora en realidad ya no las tengo pero tenía algunas que eran imágenes de disco de instaladores de linux os bajáis un sistema o sea hay sistemas operativos que pesan 4 gigas pues le dais el nombre del sistema operativo si abres el pdf no te va a abrir obviamente está dañado es decir si claro está dañado esto es un camuflaje así para abrir vuestra computadora y va abriendo perdóname abriendo archivo por archivo si borras ese pdf pasa lo que pasa con cualquier computadora es decir ese pdf sigue estando en tu computadora mientras la computadora en sus procesos internos no decide que el lugar que ocupaba ese pdf lo necesita para echarle material encima ese pdf es recuperable vale para vale hay aplicaciones ahora mismo tendrías que ir a security in a box y buscarla porque yo ahora mismo no sé para mac cuál hay pero ah no en mac podéis hacerlo con el sistema mac tiene una opción que es por un lado arriba a la izquierda en preferencias si le picas a la manzanita buscadlo en DuckDuckGo o en el buscador que os apetezca buscáis vaciar papelera de forma segura eso por un lado y por el otro en utilidades de discos hay una opción que se llama vaciar espacio vacío borrar espacio vacío en utilidades de discos ¿de acuerdo? eso lo que hace es elimina y le tira datos encima al espacio que hay vacío como este es decir las computadoras funcionan como para que nos entendamos con un índice y un espacio donde guarda las cosas nosotros lo ponemos en un lugar la computadora nos dice esto lo tienes en tal sitio y cuando lo borramos si lo borramos simplemente de la papelera de reciclaje y no la tenemos configurada en Mac para que borre de forma segura lo que hace es eliminar la entrada en el índice ¿vale? a ti te dirá tienes tanto espacio vacío y en ese sitio ya no hay nada pero sí que está ¿vale? las computadoras van guardando la información como les da la gana muchas veces dividida partida la van echando la van echando la van echando y en un momento dado decide que la echa sobre donde estaba ese pdf y ese pdf tiene unos datos por encima por esto muchas veces se dice si tenéis un problema con una tarjeta de memoria que no la borréis o sea que no le disparéis encima ¿de acuerdo? si se pervierte o pasa cualquier cosa dejadla quieta no le tiréis información encima ¿vale? entonces tú Arturo tendrías que hacer os recomiendo que lo dejéis haciendo por la noche un borrado del espacio vacío para Windows hay una aplicación creo que se llama Blitzbit que también hay para desde luego en Linux la hay ¿no? pero para borrar el espacio vacío en Windows eso se llamaba desfragmentar antes la desfragmentación del disco era decirle juntar todos los cachos de cosas válidas en un lugar y dejar espacio vacío y limpiar espacio en el resto nos estamos haciendo mayores desfragmentar nos estamos haciendo mayores desfragmentar el disco entonces respecto a esto esto os permite poneros de acuerdo con una persona con la que estéis trabajando en una password fuerte y enviaros los materiales ¿de acuerdo? a través de una dentro de una carpeta de TrueCrypt ¿de acuerdo? os sirve para salir de un sitio y tener que ir pasar una frontera o pasar por un lugar en el que os pueden alguien os puede parar y llevaros el material y saber que eso está pues dentro de las limitaciones económicas del adversario estar bastante protegido ¿de acuerdo? perdonad porque ya no sé ¿me estáis escuchando? sí 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 vale poco más de esto yo recomiendo que la utilicéis que empecéis a utilizarla para tener un espacio en el que al menos metáis vuestro DNI vuestro pasaporte cuatro cosas que tenéis que quizá no deberíais tener en la compu y que os lo planteéis tener también pues un espacio en vuestro pendrive cifrado para que en cualquier momento también os recomiendo que os compréis un pendrive que tampoco nos hacen no nos financian pero hay que reconocer que son buenos unos Kingston Data Traveller que son unos vale tres o cuatro euros en cualquier tienda de internet los pongo luego ahí en el pad este ¿de acuerdo? y son todos de metal lo podéis poner como una llave más en el llavero y siempre tenéis un pendrive con vuestras claves con vuestro espacio cifrado y pues eso podéis exactamente esta es la maravilla si esto lo podéis poner como una llave más oh chicos llevo llevo cuatro yo con las llaves llevo más de estos que llaves en realidad en el llavero pero bueno eso es porque yo tengo mucho vigio sí o sea es muy sencilla de utilizar ya la habéis visto vale y os invito a que la probéis ahora ya veis como se hace cuando subamos esta semana todo el bloque de clases o la semana que viene podréis ver esto otra vez pero en cualquier caso Veracrypt en Youtube o en Google o en cualquier sitio lo digo porque podéis intentar hacerla os explico rápidamente si queréis en un minuto sin hacerlo la diferencia que hay con las carpetas ocultas vale con las carpetas ocultas la única diferencia que hay respecto a este proceso es que durante el proceso de creación del contenedor nos va a pedir dos passwords vale uno será para la parte no oculta y el otro será para la parte oculta una vez creadas que se crea igual clic clic next next el mismo formato el mismo sistema de cifrado todo igual pero simplemente hay que meter dos passwords una vez que la tenemos creada lo que se hace o sea se hace igual se clica sobre uno de los puntos de montaje y nos va a pedir una clave si nosotros ponemos dependiendo de la que pongamos abrirá uno o el otro contenedor sin más no hay más lío con esto ¿de acuerdo? entonces lo que se recomienda es que en la parte no oculta metamos pues un par de documentos personales de valor y un par de cosas vergonzantes dejémoslo ahí y en la parte oculta es donde vamos a guardar nuestro material la única recomendación y la única cosa que hay que saber es que el señuelo que se ponga en la parte no oculta ¿vale? la parte que sigue un momento dado nos fuerzan a dar nuestra clave porque saben que eso es porque localizan ese pdf Arturo te fuerzan a dar la clave a golpes o como sea tú puedes meter una clave y abres la parte no oculta ¿de acuerdo? esto es para lo que sirven estas carpetas ocultas para que si tú te ves forzado porque una autoridad al cruzar una frontera o porque una serie de personas te están encima a golpes puedes meter esta password y enseñar y bueno aquí ya siempre cruzar los dedos y enseñar esta parte en la que tienes una serie de cosas que parecen comprometedoras ¿de acuerdo? todo depende del nivel de hostias que te den claro esto todo siempre depende de eso y no es broma es decir al final podemos utilizar todo tipo de sistemas que como te ponga la mano encima sea quien sea dependiendo de los métodos que use pues todo el mundo acaba cantando hasta el último Navy Seal pero bueno no estamos hablando o sea como decía antes ese no es en principio nuestro adversario de momento pero bueno no es para esto o sea no es ese el adversario que esperemos tener o al menos esperemos que no nos ponga la mano encima démoslo ahí lo que sí que iba a decir es que una vez que se ponen esos documentos vergonzantes en la parte en el señuelo en la parte no oculta esa parte no se debe tocar ¿de acuerdo? se debe tener sin tocar porque puede dañar la parte oculta si andamos metiendo y sacando información de la parte que está no oculta ¿de acuerdo? del señuelo o sea que si os echáis a hacer lo que alguno seguro que lo hace va a tener esta consideración una vez que tenemos esa decidimos hacer una carpeta de una giga que metemos un contenedor de una giga que metemos en un pendrive y de ese pendrive le decimos que guarde 300 megas o que guarde 700 megas ocultas ¿vale? pues en las 300 que nos quedan meteremos esos documentos lo primero que hacemos es abrir la parte no oculta meter una serie de documentos y esa no volver a abrirla más ¿vale? si recordar la password por si en algún momento hay que darla ¿de acuerdo? es decir no nos interesa generar esto pero luego no acordarnos de la password de ese archivo de cifrado la de la password no oculta ¿de acuerdo? del señuelo porque entonces no sirve de nada y pues te estarás negando a dar la otra y sabrán que eso es un archivo de Veracrypt y entonces pues puede haber un problema ahí ¿no? pero es divertida vamos es y parece increíble yo no sabes de las cosas que pues como toda sociedad teológica en la que vivimos pues crees algo crees en lo que quieres creer yo en esto en la matemática o sea creo porque es matemática y porque esto no lo han hecho pues eso peña como nosotros por suerte lo ha hecho gente que se dedica a matemáticas gente seria y el cifrado es eso gente seria gente de ciencia de verdad y así os invito a que la uséis y el que tenga algún problema y alguna duda pues que me escriba ¿tenéis tenéis alguna pregunta duda cosa que ahora que llevamos o sea que no hemos dado ni un puto segundo para que digáis nada ok no el chat tú lo utilizas para distraernos Chema que vale vale no era por si por si queríais preguntar algo ahora respecto a lo de antes ahí y ahí y respecto a que utilicéis la herramienta como se estaba diciendo o sea como justo se estaba diciendo Sose intentarlo y y si y si tenéis cualquier fallo o cualquier cosa escribirnos y lo vemos hoy nos hemos liado os pido perdón que os he mandado el enlace de súper tarde porque llevo una semana bastante loca pero más o menos como ya os dijimos el 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 los jueves vamos a intentar vernos a las de 6 a 7 simplemente pues para hablar de proyectos para que contéis saludas desarrollo de vuestros proyectos y para hablar de de estas cosas ¿vale? y si no como os escribió Sose algunos sábados vamos a ir intentando hacer como o sea vamos a seguir haciendo eh hasta luego Pablo un abrazo vamos a seguir eh con la parte de herramientas online específicos de acuerdo no sé si me sesión sabatina sesión sabatina sesión sabatina sesión sabatina sesión sabatina sesión sabatina ahora pues cuando lo vayamos diciendo eh sí después del bermud en principio tipo cual no sé esto esto creo que es mejor que nos lo coordinaremos porque seremos nosotros y ya el otro día en principio lo hicimos a las seis porque había gente del otro lado del charco no sé si estarán al siguiente que será repetición entonces podemos hacerlo no sé si queréis decir por correo cuando mandemos o las horas que os vienen mejor o lo hacemos yo que sé de de cinco a ocho de cinco a siete o de no sé como queráis podemos hacerlo más chiquito porque el otro día era un poco así porque allí tenían que ver un par de cosas rápidamente pero bueno podemos ir herramienta herramienta y lo hacemos de una hora y es menos tiempo mucho que os parece contestar a los mails contestar a los mails cabrones sí y ahí nos enteramos ahí nos vamos enterando de cuántos estamos y las horas que nos va mejor más o menos y y lo dicho esta semana pues estos días hemos estado con el con el proyecto de de Aria allí en Colombia hemos estado hablando de los jueves de seis a siete hemos estado viendo lo de Debo hemos estado viendo también cosas de Nick T y y el jueves que viene pues preparados si queréis o pensar cosas y y estamos los máximos posibles nosotros por lo menos pues para echaros una mano y ayudaros en lo que necesitéis y en proponeros herramientas y en proponeros estrategias también para que materialicéis los proyectos y y para que 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 los llevéis adelante ¿vale? y antes que hemos estado hablando que hemos comentado también un par de veces el la idea de la financiación también ahora en enero febrero marzo en abril suelen salir un montón de ok pues el jueves que viene Laura a las seis y lo vemos ahora en abril salen un montón de convocatorias becas etcétera para conseguir pasta proyectos visuales foto vídeo y y podemos también plantear o sea hacer como una lista ir sumando convocatorias entre todos para tener más info posible y para para poder presentarnos a las máximas posibles y conseguir pasta para seguir comiendo y dicho esto pues si queréis preguntar algo de cabacha y si queréis dudas de lo de hoy si no si queréis lo dejamos aquí y y lo dicho nos vemos en jueves que viene a las seis prepárate Laura si queréis enseñar algo os preparáis carpeta pdf y me la mandáis os la dejáis en el escritorio y compartís vuestro escritorio y y enseñáis vosotros según vais contando pues si no queréis enseñar nada yo solo hablar o plantear una cosa pues lo planteáis y lo vamos viendo y y nada pues venga túrete chicas conéctate ahora a la PIR Kirogar y ya sabéis comer bien descansar y hacer ejercicio hacer ejercicio fumar y follar y si podéis hacer algún arte marcial también fumar y follar esos son tus ejercicios ¿no? sí ojalá venga va estoy de obstinencia total venga anda un beso un besito te veo ahora aquí no va hacer kung fu si podéis chao un besito a todas un besito a todas y y así